¿Qué es la detención? No existe ningún problema, una revisión de rutina como cualquiera, y cuando digo rutina ya se convierte porque me preguntan, inclusive está en el malecón, el retén federal de soldados, seleccionan al carro que van a revisar, al que sí y al que no lo dejan pasar, seleccionaron al mío, me abrigué, me estacioné, me aplicaron la revisión, el de la escolta que viene inmediatamente atrás de mí pasa y se para adelante, a mí me preguntan los soldados que si traigo seguridad privada, si traía arma, le digo no, no se la traigo, la trae mi escolta, ¿ah trae escolta? Sí, y trae sus permisos en regla. Es más, son licencias colectivas que otorga el ejército federal o las fuerzas federales y que es la licencia que traen todos los estatales, los municipales y en este caso los de seguridad. Y que creo que lo correcto en ese momento era contestar la pregunta, dice, ¿y nos permite hacer una revisión? Por supuesto que sí, lo demás que están en la camioneta adelante, entonces fueron a ver, una revisión no importa, sí, con gusto. ¿Qué pasa con esto? Lo aclaro porque no hubo ninguna detención, una revisión como a todo mundo porque no fui el único y eso también se tiene que decir, todo lo que pasaban y que al azar les iban seleccionando, les iban haciendo una revisión. Digo, desde la circunstancia que se vive en Coatzacoalcos, yo celebro que la autoridad federal está interviniendo para que las vialidades, digo, plaza Sendero, ahí en frente en la avenida, tres muertos, es un tema delicado, no puede seguir pasando, lamento que haya pasado, lo tenemos que aceptar y reconocer. Pero también entendemos que las autoridades policiacas todas tengan un quehacer y aquí es importante que sepamos, porque ha habido gente, y me lo decía el, creo que es Teniente Nieves, algo así apellido, el encargado del grupo, que hay gente que se hace pasar por funcionario público o por político y que de repente traen alguna persona ahí que les custodia o les ayuda en la seguridad, pero que muchas veces no están bien acreditados. Digo, no es el caso mío, pero con gusto, platicábamos inclusive en lo que se hacía la revisión, se hizo la revisión, yo sigo, mi escolta sigue, pero alguien me imagino que quiere tomar de esto una nota, lo que sí es cierto y es real y eso no hay duda, es de que es anónimo, ¿no? Y de que es anónimo, pues entendido es que no es algo real. Yo creo que tengan, apliquen un criterio, sentido común, no pueden hacer nota o información tal de una nota con anonimato. Bien, finalmente ustedes lo saben, la conocen, cosa que preguntaron algunos de ustedes y mucha sociedad, es más, se pararon carros en el momento, todos pitaban, todos saludaban, saludaban, que eso hasta el teniente decía, se ve que tiene el apoyo, se escucha y se siente, todo el mundo pitaba, decían que circularan y todo el mundo saludando. Entonces digo, hubo mucha gente que, ¿todo bien? Todo bien, revisión de rutina y punto. Yo creo que eso es algo que todos debemos estar sujetos. Sí, sí la da y por supuesto que esto es guerra sucia, pero sospechar, yo no debo sospechar, esto es de como debe ser, con la seriedad y la formalidad. Ahora, miren, creo que cuando las cosas empiezan a ser diferentes para quien cree que la tenía y ya se le fue, dijera el futbolista, hoy sienten pasos en la azotea. Y ya eso es señal y casi que a eso vengo, a decirles que ellos están anunciando su derrota, que ya acabaron su propia tumba. Hoy hablan de un 5 de 5, ellos ya tienen un 3 de 5, tienen tres posiciones, las tuvieron, no hicieron nada. Y esto es como el que debe 100 pesos y no te lo paga, no te va a pagar mil, ni diez mil, ni cien mil. Quiero decir, políticamente hablando, Morena, si ya tenía tres mandatos y no pudieron hacer lo que el pueblo esperaba que se hiciera, y hablo de la diputada federal, hablo del diputado, que los dos son candidatos hoy, y hablo del alcalde que ya está aquí a nuestra espalda, se supone que gobernando, mejor dicho, pasivo ante la necesidad de la sociedad, ya tienen 3 de 3. Y si con 3 de, perdón, 3 de 5, y si con 3 de 5 no puede, no esperemos milagros de 5 de 5 que andan promoviendo. El hecho de salir no a promover un voto, sino a decir en las espectaculares, tacha, morena, todos, ya es una señal de que se invierte en los tiempos. En otros tiempos perdía el candidato a presidente de la república y ganaba todo lo demás. Creo que ahora el escenario, y no tengo la boca salada, ni estoy pronosticando, ni adelantándome nada, ahora va a ser al revés. Puede ser que alguien tuviera el beneficio, iba a ser uno, y todos los demás van a perder. Pero eso lo tienen como dato, con su propia militancia, con la propia sociedad, con los grupos y sectores. Y lo que viene pasando entonces, que están muy preocupados, porque Renato Tronco, primero, no ya tan solo empató la condición electoral urbana de Coatzifalco, sino ya la superó, y rumbo a dos semanas que faltan, o al crecimiento que llevamos extraordinario, ellos ya saben que va a pasar el primero de julio.